Enmarcado en el ciclo de encuentros que vienen celebrando en las cabeceras de comarca, el Partido Popular de La Rioja celebró ayer, en el Hotel Victoria de Arnedo, un acto para hacer balance de los tres años de legislatura, así como del curso político. Un periodo en el que han tenido que hacer frente a una situación económica delicada, pero en el que aseguran haber hecho un esfuerzo importante por mantener los servicios públicos y generar empleo. Hemos pasado de ser el país que más paro generaba de toda la Unión Europea a ser el país que más empleo genera de toda la Unión Europea. En estos momentos, tres de cada diez empleos que se generan en Europa los estamos generando en España. Y además lo vamos a hacer a partir de ahora con una bajada de impuestos también y con un crecimiento económico superior al que daban las previsiones iniciales. Por lo tanto, estamos en el buen camino y este último año de legislatura va a ser muy bueno en toda España, muy bueno en La Rioja y yo diría que especialmente bueno en Arnedo. Por parte de la Administración local, el alcalde de Arnedo y presidente del PP arnedano, Juan Antonio Abad, quiso destacar los objetivos marcados haciendo ciudad y no gastándose más de lo que daban de sí las arcas municipales. Abad señaló la importancia de tener un remanente positivo de tesorería y de haber reducido la deuda. Actuaciones que junto a la rebaja de la contribución, el IBI, y las bonificaciones del 50% del impuesto de construcciones, el Icio, de cara a las nuevas empresas, suponen mirar a los ciudadanos y apostar por la generación de empleo. En un momento difícil como el que estábamos, pues rebajar el IBI, que ha sido una realidad. Nunca se había rebajado el IBI en Arnedo y se ha rebajado el IBI en Arnedo. O este último ejercicio, por ejemplo, haber rebajado el impuesto de circulación, perdón, haber congelado el impuesto de circulación. O también haber ayudado a los empresarios. Gracias a Dios, esta es una ciudad en la que hay muchos emprendedores y todas las juntas de gobierno, y ustedes son testigos, hay licencias de obras de algo. Bueno, pues lo que hicimos fue, no había dinero para ayudar a los empresarios, pero sí lo que hicimos fue a todos los emprendedores bonificarles con el 50% del Icio, del impuesto de construcciones. A mí me parece que también era un detalle y una ayuda hacia la gente que está generando empleo y que es lo que nos debemos de marcar como meta. Que desaparezcan todos aquellos que están en el paro. Y desde las arcas municipales, desde el municipio, desde lo que son los presupuestos municipales, también tenemos que tratar de colaborar para no generar más gasto a futuro, sino dejar un ayuntamiento saneado y una ciudad resuelta. Desde el Ejecutivo Regional destacaron también la coherencia que un gobierno debe tener respecto a su programa político, las bases de su partido y las directrices que han de seguir en cuanto a coherencia y responsabilidad ante los ciudadanos. Por ello, el consejero de Cultura Gonzalo Capellán resaltó los proyectos que están actualmente en marcha y cuya ejecución pueden comprobar los propios ciudadanos, como el nuevo colegio de la estación o la exposición La Rioja Tierra Abierta, una apuesta clara por el turismo en Arnedo. Un proyecto que ya no es futuro, es que es presente porque llevamos meses trabajando en ellos, como es La Rioja Tierra Abierta. Sin duda, la experiencia más transformadora en el impulso, en la proyección de las ciudades, de las cabeceras de comarca que ha tenido La Rioja desde que se inició en Calahorra en el año 2000. Un proyecto que va a ser muy ambicioso, en el que estamos trabajando para que se ajuste a lo que es Arnedo y que pueda mostrar y proyectar fuera de La Rioja toda la riqueza, la historia, el patrimonio, la cultura que es Arnedo y que servirá para colaborar en una acción que ya desde el propio municipio se está haciendo. Y recordad que aquí estuvimos con nuevas aplicaciones de lo que es el calzado, el turismo. El turismo es una fuente de riqueza fundamental y queremos que Arnedo explote todo ese potencial turístico que tiene para también generar desarrollo futuro. Los representantes de las administraciones local y regional coincidieron en la dificultad de sacar adelante un país que estaba sumido en una profunda crisis cuando llegaron al poder, aunque también afirmaron que lo están haciendo manteniendo los pilares del bienestar, apostando por la calidad en sanidad, servicios sociales y educación, un área en la que, según aseguran, se ha aumentado en 669 profesores la plantilla regional en época de recortes.